... Joaquín fue despedido por reclamar sus derechos. He decidido luchar por su puesto de trabajo. Y en esa lucha no está solo. La S&P lucha por la defensa de todos y cada uno de los pueblos de la policía. Oiga a sus trabajadores a hacer más de 200 horas extras al mes. Mientras en la calle hay 6 millones de parados. 6 millones de parados que necesitan y quieren trabajar. Inicio es una empresa que se dedica de manera sistemática a acotar, a explotar y a castigar con el despido si es necesario a todos aquellos que reclaman sus derechos. El ser humano como trabajador estamos obligados moralmente a denunciar todos los abusos. Y en este caso denunciamos a la empresa indica y proyecto 6L, perteneciente al Grupo ASS, que presta su servicio en conserjería del edificio CIC por su abuso de poder empresarial, obligando a sus trabajadores a realizar el exceso de horas, pagando de manera fraudulenta y sin respetar el convenio laboral. Como trabajador despedido por exigir más derechos y derechos profundamente exijo la remisión. Derece, no negociamos, exigimos la remisión. Que con los brazos juzgados no se adelanta nada, que por favor meditéis, que no cuesta nada, que es que es un derecho del trabajador denunciar los abusos, incluyendo los abusos laborales. Yo soy padre de familia y soy abuelo por partida doble. Y no significa que me tengan que estar con los brazos juzgados. Hay que dar ejemplo a la juventud, compañeros. Aquí estamos, la CDT, para echar una mano a cualquier compañero que lo necesite.